Era el obispo preferido del matrimonio Kirchner, se llamaba Juan Carlos Macarone. Él estaba en Santiago del Estero y los Kirchner lo imaginaron para reemplazar a Jorge Bergoglio. Por supuesto, no con la aquiescencia de Jorge Bergoglio. Eran los tiempos en que el matrimonio Kirchner y gran parte de la corte que tenía el matrimonio Kirchner operaba contra Bergoglio, que según él mismo reconocía, hasta alguien le había querido poner una mujer en sus oficinas. Malos tiempos que cambiaron luego y cambiaron justamente en algún sentido por lo que se conoció de Macarone, un obispo en apariencia con una actitud religiosa muy activa, humilde, que tuvo algún tipo de debilidad o tenía tipos de debilidades sexuales. Como muchos sacerdotes registra la historia de la Iglesia Católica Argentina. Este episodio que fue filmado con un menor acabó con la carrera de Macarone, a quien obviamente lo sacaron de Santiago del Estero, de la posibilidad de reemplazar a Bergoglio como jefe de la Iglesia Católica de la Argentina. Por ahí teníamos a ese jefe de la Iglesia Católica Argentina. Y, por supuesto, le mantuvieron los hábitos, pero lo recluyeron, como hace la Iglesia, en un lugar de la provincia de Buenos Aires. De Bergoglio vamos a hablar dentro de un rato, porque tiene también a favor y en contra. Hoy, en un rato nomás, comienza un paro nacional, un paro nacional signado por la prevalencia de los gremios del transporte, con lo cual se garantiza medianamente la posibilidad de que casi mañana no trabaje nadie. El paro es, en principio, en protesta por la no modificación del mínimo no imponible del salario de los trabajadores y la no modificación de las escalas, cuestión en la cual la señora Cristina de Kirchner decide no modificar una letra desde el año 2013, como si en la Argentina no hubiera habido inflación. Bueno, ella debe creer que no hubo inflación. Pero independientemente de esto, lo más singular de todo es que hoy el ministro de Economía, que tiene que hablar mucho porque aparentemente va a ser candidato a algo por el oficialismo en las elecciones antes de que concluya este año, salió a decir que los involucrados en el tema del mínimo no imponible es el 4 o 6% de la población trabajadora. 4 o 6%. Vamos a ver mañana si ese 4 o 6% se manifiesta en el paro. O son mucho más la población trabajadora que va a la huelga de lo que dice el ministro de Economía. El ministro de Economía, quien junto al jefe de gabinete, como siempre tuvieron otras expresiones encomiásticas sobre la realización del paro. Dijeron que, por ejemplo, para la gente, para beneficio de los que más ganan. Realmente no sé quién les escribe los libretos al gobierno de la nación, sobre todo para este tipo de episodios. Hay un dato que quizá les pasó inadvertido para ustedes, porque se vincula, se relaciona con un mundo en el cual hay mucho dinero en juego, volúmenes formidables de dinero, pero que no llegan posiblemente los negocios que están involucrados en esto a la población común, inclusive ni siquiera el periodismo. No son secciones siquiera de los diarios. Está relacionado con un episodio que hubo en un área pública en la cual el gobierno, la señora Cristina de Kirchner, decidió despedir a varios funcionarios, a varios funcionarios que estaban bajo la órbita del ministro Florencio Randazzo. Y le cedió los cambios, las nuevas responsabilidades al ministro de Economía Kicillof y a alguien que está muy cerca de ella, en pleno ascenso, que es el secretario de la Presidencia, Guado de Pedro. El área que tocaron produjo un revuelo en el propio Randazzo, porque Randazzo, como ustedes saben, es candidato o precandidato de la propia presidenta. Y de repente la presidenta decide sacarle uno de los resortes de poder más importantes, que es el que está vinculado a las flotas, a las vías navegables, a los puertos, a los depósitos, a los containers. Estamos hablando de muchísima plata. Estamos hablando de concesiones gigantescas, que en alguna medida estaban controladas, retenidas por esa parte de la administración pública, por un mundo de empresas vinculadas a esa administración pública y naturalmente sostenidas por uno o dos dirigentes sindicales muy importantes. Uno, el famoso Caballo Suárez, que es precisamente, o siempre se ha reconocido él, como el mayor adherente a Cristina de Kirchner. Sus razones debía tener. También respondía ese mundo de los negocios al vínculo con el transporte, con el señor Hugo Moyano. Uno, se produjo una revolución en ese sector. Se va a producir, aunque difícilmente varios de los imputados terminen en tribunales, porque van a producir algún tipo, como hace siempre la cámpora, echan gente, los denuncian de palabra y ocupan sus lugares, como ocurrió con Arsat, por ejemplo, otro lugar sobre el cual ustedes tampoco han tenido demasiado conocimiento. En este caso, el que queda afectado y que está protestando y el que denuncia que es un copamiento de tipo económico es la gente vinculada a Randazzo. ¿Por qué razón? Y porque vamos a ver acá nuevos operadores en todo este mundo de los containers, de los depósitos. Quiero recordarle que el tema de los depósitos y los containers están vinculados con todo el tráfico de mercaderías y no mercaderías. No sé si fui claro. De los puertos, de las vías navegables, donde se cobra peaje, donde en determinados tramos se cobra un peaje y en otros tramos se cobra otro peaje, de acuerdo a lo que dice la autoridad. O sea que vamos a ver participaciones nuevas de empresas grandes, de otras partes del mundo y también gente que en alguna medida está vinculada al negocio del juego. Es un mundo para descubrir. Quizá el que más sepa de este tema es el señor De Pedro, que justamente tiene una gran relación con el señor Daniel Scioli, también interesado en algunas cuestiones del juego. Lúdicos ambos. Como estoy en el tema del juego, no puedo eludir la contienda que hay en la capital federal. El problema entre Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y la señora Gabriela Michetti. Como ustedes saben, explotó todo ahí. Mauricio Macri no quiere que Gabriela Michetti sea, no la candidata, sino la ganadora de la interna del PRO para jefe de gobierno. Gabriela Michetti quiere serlo. Gabriela Michetti dejó trascender que va a investigar muchísimas cuestiones de la administración de Macri. Macri se sintió un poco molesto. Está también algo molesto con algunos de los ministros que están con Gabriela Michetti. Caso del señor Guillermo Montenegro, caso del señor Hernán Lombardi. Tenemos ahí algo más que un conflicto y una victimización típica de la señora Michetti. Que primero lloró, estoy dolida, estoy triste, me engañó Mauricio. Y luego, como Mauricio no reconsideró su posición, empezó a atacarlo. Pero, entre otras cosas, dijo, si yo no gano, Mauricio pierde. Este tipo de juego, de péndulo, de la señora Michetti, fue absorbido claramente por Macri. Tiene como tres divorcios Macri. O sea que ese tipo de experiencias ya las tiene registradas en su vida. De cualquier modo, tenemos ahí una situación de lo más compleja que pone, por lo menos, en dificultad el liderazgo de Macri. El liderazgo de Macri con relación a su propósito de ser candidato a presidente de la nación. Porque si él no puede poner a su jefe de gobierno, va a ser difícil que alguien le crea la política que va a desarrollar en el orden nacional. Tenemos que volver al caso Nisman. Ha habido episodios, versiones, sobre presiones del gobierno para que se expida primero un juez, se expida luego la Cámara. Todo apresurado. Y, naturalmente, todo a favor del gobierno. Se han tejido versiones de todo tipo. Hasta insólitas. Por ejemplo, una de las personas que convocó a la marcha a favor de Nisman fue uno de sus compañeros, uno de los fiscales, que es el señor Stornelli. Al señor Stornelli le imputan, sin embargo, haber operado en contra de la denuncia que hizo Nisman sobre el convenio entre la Argentina e Irán. Rarísimo. También vincularon a otra gente. Lo vincularon al propio Scioli. En fin. Historias miles. Yo les voy a dar un par de iniciales. G. C. Alguien que conoce y mucho al señor Lorenzetti. Alguien que está más que vinculado, aunque parezca extraño, a la Embajada de los Estados Unidos. Yo diría que esa persona ha operado bastante en todo este tema de Nisman, en todo este tema para contrarrestar la denuncia de Nisman que tanto afecta al gobierno, que tanto inquieta y preocupa, tanto que hoy el canciller de la Argentina, el señor Timerman, salió a recusar al fiscal Moldes que quiere seguir con la denuncia de Nisman bajo cualquier tipo de propósito, de razonamiento. Que no le gusta la corbata que usa Moldes, que cree que Moldes lo persigue porque fue su vecino en otra época de la vida, etc. Todo insolvente. Les dije que iba a hablar del Papa. Otra vez hay que hablar del Papa. Todas las semanas hay que hablar del Papa como si fuera el casonismo. ¿Por qué razón? Bueno, no hay ningún argentino que no tenga una foto con el Papa. Pero hay algunos argentinos privilegiados, seleccionados, que tienen dos fotos con el Papa. Uno de ellos es el señor Roberto Carles. A quien mañana van a considerar en el Senado para ver si lo aceptan como nuevo miembro de la Corte Suprema de la Argentina. Un joven prometedor de 33 años que va a estar en la Corte Suprema. Rarísimo el caso porque va a estar en la Corte Suprema por más de 35 años. O sea que va a estar más tiempo que Fait en la Corte si lo aprueban. En fin, ustedes dirán que uno está haciendo un cuestionamiento a la juventud y en realidad no está haciendo un cuestionamiento a la juventud. Lo que está haciendo es un cuestionamiento en todo caso a la duración. Más allá del mandato, más allá de los pergaminos, las posibles condiciones o cualidades que tenga el señor Carles. Pero quizá lo que complica más a Carles, aunque él debe suponer que lo favorece, no es tanto si es flojo de papeles, si su presentación no es suficientemente jurídica y razonable, si sus declaraciones sobre el derecho no son del todo interesantes, sino que el Papa ha tenido que salir a decir que él no impulsa a Carles para el cargo. Pero lo ha recibido dos veces y se han publicado las fotos y lo recibió hace poco. Tampoco que es después que el Papa dijo hay mucha gente que viene a mí a usarme. Un peronista, un hombre de guardia de hierro, un hombre donde previene, jesuita, no puede decir que él lo van a usar. Él sabe lo que está haciendo porque la Iglesia siempre supo lo que estaba haciendo. Porque acá vamos a recordar algo. Cada vez que había que nombrar a un ministro de educación en el pasado los curas iban, se remangaban las sotanas y discutían quién era el candidato. Esto ocurrió no una vez, ocurrió muchas veces. Por lo tanto, hay que seguir con atención este tema porque en esta cuestión coinciden Cristina y Bergoglio Papa. Como ustedes saben, por lo que sabemos, Cristina hace poco le mandó una carta al Papa manuscrita. El Papa que se sepa todavía no le mandó escarpines para su próxima nieta. ¿Qué tema me queda? Me queda un tema medianamente principal que lo voy a tratar con alguien de los que mañana va a examinar a Carles. Alguien que a su vez está promoviendo quedarse con el partido justicialista de la Argentina. Alguien que tal vez que fue quien fue presidente de la nación tal vez figure en una fórmula como candidato a quedarse también en el país como número dos. Estoy hablando del senador y ex gobernador de San Luis Adolfo Rodríguez. clave mañana por el tema Carles y clave tomen en cuenta este dato en la configuración del partido justicialista si lo aprueba la justicia porque vamos a tener elecciones en ese partido en junio y eso podría significar para el frente de la victoria una complicación muy seria. Estará esta noche entonces Rodríguez A. Estará también esta noche alguien que podemos hablar con él de encuestas porque sabe mucho de encuestas pero es una persona que nos va a iluminar o a enderezar sobre otras cuestiones políticas más interesantes que es el encuestador sociólogo docente Sergio Bereste. Y por último como cierre y broche de oro alguien que por razones personales algunas de disgusto por cansancio moral quizá como decía aquel abogado aquel jurista Orgaz decidió no volver a la política alguien que ha sido ministro por lo menos tres veces es una persona la cual votó en algún momento casi el 20% del electorado argentino y que alguna vez propuso para salir de una crisis un retoque lo que se llamaría despectivamente un ajuste mínimo no le concedieron esa posibilidad y la Argentina padeció una hecatombe alguien que entonces se retiró de la política se ha vuelto más profesional de la economía que nunca y nos va a decir si realmente nos espera una bomba explosiva neutrónica después que se vaya Cristina o antes será Ricardo López Murphy en un minuto venimos todo sigue y prospera como imaginan algunos estamos acá frente a un conspirador del peronismo contra el gobierno de Cristina de Kirchner tema del cual vamos a hablar pero antes te acuerdas todo este tema de las cuentas que aparecieron que sabrá Dios si son ciertas o no que la vinculan a la ex ministra Garré el tema de Irán de Venezuela el hijo de la presidenta la hija de la ministra Garré a Valmedina hermana del senador hija a su vez de alguien que fue jefe de inteligencia en México un diputado de Santa Cruz ex diputado de Santa Cruz todo esto el episodio mismo de la muerte otra vez dudosa de Nisman más el episodio de Vudú todo esto ocurrido en las últimas 12 horas ¿qué clase de Argentina se vive? porque parece una pregunta es muy doloroso ver a la Argentina en esta situación es muy triste para la Argentina que estemos acá estamos en los peores momentos cualquier medición sobre la Argentina de corrupción etcétera nos pone en los últimos escalones hola 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 yo creo que el crimen de Nisman en su editorial dijiste que permanentemente está y va a seguir estando es un crimen político es un magnicidio que marca la historia argentina para vos no es un suicidio no es un suicidio para mi no me parece que no todo indica que no es un suicidio pero fíjate vos que curioso se discute todos los días y todos los días hay una versión nueva pero nunca se ha buscado todavía al asesino no está en la mente de los que investigan buscar al asesino y el asesino como será de poderoso que lleva ya más de dos meses y nadie lo busca en qué lugar estará con qué tranquilidad estará esto también nos muestra una cara de la argentina muy oscura porque esto nos muestra las tinieblas la inseguridad la impunidad la facilidad con que la argentina cae en situaciones no queridas pero muy lamentables entonces me parece que esto es lo que hay que cambiar en la argentina y con urgencia tenemos una oportunidad en 2015 antes de entrar en el tema del peronismo el frente de la victoria la posibilidad del cambio como también salió el tema vudú lo que hoy salió del tema vudú es ese episodio tan particular por el cual el estado nacional se hace cargo de una deuda de una provincia de la provincia del gobernador Infran lo ayuda digamos lo beneficia y los que le dan esa posibilidad son los propios hombres del gobierno que le cobran una comisión al gobernador Infran esto es así medianamente bueno eso es lo que se dice bueno si no lo sabes vos que fuiste gobernador bueno primero la provincia nunca tuvo deudas y que nunca estuve en esa situación pero que yo conozca no se contrataba una consultora para acordar la deuda que a su vez tenía relación con los mismos hombres que facilitaban la ayuda el sistema de negociación de las deudas de las provincias en la cual he participado acompañando a los gobernadores y que yo lo podía hacer con mucha fuerza porque yo no estaba endeudado mi provincia no estaba endeudada entonces podía defender los intereses federales lo hacíamos personalmente los gobernadores siempre acompañados por grandes equipos de ministros de economía las provincias tienen grandes equipos en los ministerios de economía provinciales que hacen innecesario este tipo de cosas así que me parece que eso es un si existió es un abuso enorme bueno vamos a lo que vos te interesa a lo que a lo que alguna gente debe estar esperando sobre todo lo que queda del peronismo que estamos frente a la posibilidad de que caduque el partido peronista como tal por violaciones simplemente el partido justicialista quienes yo diría usurpa el poder del partido justicialista la gente de Cristina han arreado las banderas peronistas las tradicionales banderas peronistas y se le han entregado al frente que han integrado por voluntad de ellos que es el frente para la victoria que poco tiene que ver con la doctrina peronista con la herencia de Perón y de la Perón pero perdóname yo acabo de ver que Cristina estuvo el otro día en un homenaje a Embar el Cadre que no es la primera vez que va hizo todo un reconocimiento sobre ese militante casi revolucionario digamos no precisamente montonero que tuvo un periodo de sí tienen algunas algunas ficciones pero mira el índice de pobreza en la Argentina sostenerlo y no luchar intensamente para modificarlo el índice de indigencia nosotros veamos que hay chicos desnutridos que se mueren en la Argentina Cristina es la política más antiperonista vos podés pensar que va Perón que Perón iban a aceptar una situación de esta y que no iban a poner todo el talento toda la fuerza todo el poder del Estado para solucionarlo yo creo que es muy claro esa es la división por la cual vos crees que Cristina y su grupo político no es precisamente peronista bueno eso y muchas otras expresiones de su forma de gobernar dividir a los argentinos es la antítesis de la tesis que planteó Perón en su retorno que convocó a la unidad de todos los argentinos creo que cuando nosotros pensamos en el 2015 que tiene que plantear el peronismo en el 2015 el peronismo tiene que plantear que tiene que haber un gobierno de conciliación nacional de acuerdo nacional a nosotros nos gusta llamarlo de unidad nacional cuando vos hablas de eso estás hablando por vos por masa por dualde por de la sota hablo primero que nada por mi y tengo un diálogo importante hoy con de la sota y tenemos un diálogo con dualde y con toda la gente que integraba lo que se llamaba el dualdismo muchos dirigentes de la provincia de buenos aires con quien nunca te llevaste demasiado bien con ninguno de los dos si yo tengo que ser honesto yo nunca me lleve bien con de la sota y tampoco nunca me lleve bien con dualde o sea que ahora están en emergencia para llevarse bien pero es que ahora está en peligro la subsistencia de nuestra doctrina de nuestro pensamiento de nuestro partido entonces es como cuando está en emergencia la familia que hay que cuidarla y que hay que deponer las cuestiones personales en aras del bien común no lo mencionaste a Massa yo lo mencioné pero vos no bueno porque Massa asistió a estas reuniones asistió a estas reuniones pero ¿qué estamos discutiendo con Massa? en la Argentina se creó un espacio novedoso del radicalismo con el PRO y la coalición cívica el partido de la doctora Carrió el kirchnerismo va encaminado a hacer frente para la victoria puro puro erradicar lo más que pueda los vestigios de peronismo existente y el espacio peronista el partido justicialista el frente tradicional que el peronismo tenía en la Argentina no está presente entonces con De la Sota hemos conversado de formar un frente de unidad peronista el peronismo federal ha asumido esta bandera y lo convocó a Massa y lo invitó a que participara en el frente de unidad peronista Massa ha tenido una actitud hasta ahora de mucha preocupación creo que es interesante por la vida de la unión cívica radical de los dirigentes radicales de diferentes expresiones de radicalismo que creo yo que en la convención de Gualeguaychú le dieron la espalda y optaron por la vida de Macri y no por la de Massa pero son interpretaciones creo que Massa y a Massa pasó un siglo de eso si parece ha pasado un siglo esta es la Argentina a mí me dicen faltan 53 días para presentar las listas es muy poco es muy poco o es muchísimo en la Argentina que cosas van a pasar en estos 50 días cuántas cosas más pero vuelvo al tema me parece a mí que Massa debe tener gestos hacia el peronismo y debe acordar con la dirigencia peronista del peronismo federal y con todos los peronistas y unir esfuerzos y plantearle al país un espacio claramente identificado con el peronismo que sea la columna vertebral de un frente mucho más amplio que por supuesto tiene que comprender otros sectores de la sociedad y que tiene que ser un peronismo moderno actualizado ahora ustedes para constituir esta especie de partido peronista que está al borde de la caducidad y dominado por el frente para la victoria que necesitan autorización de la justicia y que haya elecciones en junio son dos cosas son dos cosas diferentes estamos luchando porque las autoridades del partido justicialista sean sustituidas por lo que eligió el congreso de afiliados que se realizó hace pocas semanas y eso inicia un proceso de normalización de la estructura partidaria no sé si llegamos con la estructura partidaria para las elecciones próxima pero como siempre el peronismo ha tenido diferentes expresiones partidarias que podemos conjugar en un frente armonizar un frente acordar un frente de unidad peronista ahí no juega Scioli Scioli es un caso raro es un caso raro no lo vamos a descubrir ahora si bueno pero es interesante analizarlo es un caso raro porque todo lo que haremos peronista y él prefiere ser frente para la victoria y rechazar al peronismo no es no es gratuito creo que Massa tiene que reflexionar Massa no se ha insertado en las provincias de Argentina bueno te puedo sacar del peronismo mañana qué vas a hacer con Carles primero lo vamos a escuchar pero a mí me parece que su su pliego tiene muchas muchas fallas por las cuales este hay me parece consenso para rechazarlo el bloque va a tener una reunión la semana que viene antes de la sesión creería yo que vamos a tener un rechazo masivo al pliego de Carles y no vendrá algo peor que Carles después ya ha pasado ya ha pasado ya ha pasado pero pero esa es la decisión de la presidenta nosotros tenemos una llave que son los dos tercios dos tercios de los presentes o sea que si hay alguna banca vacía también tiene que tenemos que prender la luz de los presentes los dos tercios presentes el kirchnerismo puro no los tiene pero para nombrar más gente en la corte más miembros de la corte solo necesita mayoría simple eso es para modificar la ley pero luego para designarlos necesita dos tercios bueno te dejo a vos con el peronismo con Carles que te bendiga Dios que te bendiga el Papa te doy el Angelito para que te sientas resguardado por si no nombras al hombre del Papa te traigo un libro de San Luis de las fiestas populares de San Luis que tienen que ver con la cultura nacional popular en este caso la cultura provinciana bueno lo voy a mirar va a ser sorteado para los que quieran advertir quieran notificarse te agradezco a vos los invito a participar en esto y a que en un momentito en un minuto no más tengamos acá al señor Sergio Berenstein y les voy a decir la primera pregunta que le voy a hacer ¿quién se beneficia con que haya tres candidatos en la Argentina o que haya dos candidatos? bueno aquí estamos con el señor Sergio Berenstein a quien le voy a preguntar antes que nada para que lo pongamos en claro él sabe de encuestas pero más sabe de medios y sabe de medios internacionales por lo tanto nos podés explicar qué es la revista Bella qué tipo de incidencia realmente tiene y si es una revista veraz es uno de los medios más importantes de Brasil la verdad que no tenemos en Argentina algo parecido es una revista de una tirada muy significativa que enunció cosas por ejemplo el escándalo de Petrobras hace no mucho un par de días antes todavía no terminó eso sigue tiene muy buenas fuentes en este caso está reportando obviamente toda esta información relativa a los vínculos de Argentina con Irambia Venezuela y últimamente sacó cosas muy pesadas eventualmente una cuenta en las Islas Caimanes que involucra cuatro cuentas cuatro cuentas porque ahora hay complementos o aditivos que aportó por ejemplo un compañero nuestro amigo profesional Santoro de Clarín sí muy importante ayer y hoy a ver es un medio como todos los medios tienen fuentes y las fuentes pueden ser más o menos confiables obviamente uno cree que esto está chequeado si no no van a publicar nada digamos que pueda tener algún riesgo reputacional por una revista tan significativa pero el hecho de que complique por ejemplo una figura del gobierno como es el caso del Agarré pero también complica figuras que no son del gobierno son civiles o particulares que son parientes como es el caso de la hija del Agarré o el hijo de la Presidenta son situaciones digamos como más graves bueno pero en la política en este último periodo lo familiar y lo político estuvo bastante mezclado bueno en todos lados la endogamia en la Argentina es un fenómeno muy particular son negocios de familia en muchos casos y fueron concebidos de ese modo al margen del vínculo casi familiar o personal que había entre Agarré y en su momento el comandante Chávez bueno tenía razón Nisman entonces con la denuncia la verdad que no sabemos hay que ser prudente ahí porque el escrito que presenta Nisman sin ser abogado es un horror bueno entonces no te permite realmente confiar mucho pero el que lo conoció a Nisman él vino trabajando durante mucho tiempo en esto tenía acceso a fuentes importantes la verdad que la producción de él lo digo objetivamente tratando de ser prudente porque aparte es un tema obviamente muy difícil pero él durante tanto tiempo no produjo ni evidencia ni avanzó la causa produjo dos escritos en 10 años por eso digo la verdad que no es mucho digamos no no se ocupaba de otros temas bueno según nos hemos enterado ahora y no solamente en su vida personal también políticos pero lo interesante ahí creo yo es que ese es un escrito que genera una especie de bomba tóxica y el efecto tóxico de esa bomba todavía no terminó a pesar de que la Cámara Federal haya eventualmente ratificado la decisión del juez Rafecas esto va a seguir sigue en la opinión pública sigue internacionalmente con lo cual yo creo que no hay muchos motivos para que el gobierno se tranquilice con esto yo lo tomaría con mucha cautela de cualquier modo ellos como digamos que hace como 20 días aproximadamente están como más aligerados de carga porque le han podido endosar muchas cuestiones a la vida privada de Nisman a ciertas cuentas en el exterior también es un cruce casi obsceno que hay en la sociedad argentina pero acordate que una cosa es lo que pasa con Nisman y otra cosa es lo que pasa con la denuncia de Nisman son dos cosas bien distintas vos podés afectar a Nisman ahí no tiene pena por las hijas de él sobre todo pero la denuncia de él sigue su curso y esto abrió como una caja de Pandora Roberto la muerte y la denuncia porque lo que pone a manifiesto son vínculos muy te diría desconocidos hasta ahora había como sospechas pero nada están por lo menos sugeridos en la relación de Argentina con Irán no pero la relación de Argentina con Irán si se comprueba alguna de las cosas sugeridas en el escrito de Nisman y lo que vemos ahora con esta información nueva que está apareciendo en Argentina y en Brasil es que en un contexto en el cual había sanciones muy estrictas a Irán ¿te acuerdas que? sí, sí tanto de Naciones Unidas la Unión Europea incluso obviamente Estados Unidos hay una ley Argentina misma Argentina misma participó entonces que haya digamos una violación a esas sanciones ya tiene otra característica eventualmente obviamente estamos suponiendo que hay algo de razón el gobierno salvo que ahora hay otro Irán también bueno y hay otro contexto en Medio Oriente no solamente Irán cambió que cambió sino estamos en otro contexto totalmente diferente y con lo de Yemen más complicado aún todavía bueno bajemos un poquito a este rincón tóxico del mundo así es y viste que hay tres candidatos Massa, Scioli perdón hay muchos más candidatos no es una falta de respeto pero digamos los tres que parecen más connotados son Scioli, Massa y Macri no hay orden de prelación también por ahí alguno de esos de pronto no anda sea Scioli porque lo baja Cristina sea Macri porque lo baja Miquetti sea Massa porque lo baja cualquier otro ¿a quién le conviene que haya tres candidatos o a quién le convendría que haya nada más que dos con posibilidades de ganar? hay como tres espacios está el espacio del oficialismo que es más o menos 30% y hay un espacio de oposición más o menos estructurada que es otro 50% entre el PRO y sus aliados nuevos y el Frente Renovador después te queda lo que sobrevivió de UNE Margarita el espacio social demócrata si querés por ponerlo de alguna forma 8 o 10% y después segmentos fragmentados de la izquierda más dura hay un peronismo que no sabemos cuánto mide pero que tiene una identidad en esa organización o de esa organización tan fragmentada del sistema político no hay una polarización serían dos candidatos o dos espacios hay si querés dos espacios más nítidos y el de Sergio Massa que está buscando que nos dé una nueva identidad para este proceso del punto de vista hablo como politólogo de la estabilidad del sistema político tenés países estables con dos partidos o con tres partidos en un régimen parlamentario es difícil encontrar un régimen estable políticamente o incapacidad de gobernar con tres partidos y el ejemplo más político es México si no tenés un pacto tenés muy partidos el Congreso frena al presidente son así no tenés manera de gobernar entonces en principio esta tradición argentina que no es muy digamos no es muy rica en ese sentido pero la región norteamericana China en su momento etcétera tener este sistema de dos partidos en principio funciona yo diría de estabilidad política me gustaría ver esa configuración excepto que vayamos a un presidencialismo de coalición ejemplo Brasil donde gana quien gana tenés coalición de gobierno con el partido de centro que es el PMDB basculando siempre gobierna o con la socialdemocracia o con el PT en la Argentina como no hay tradición de coalicionismo digamos estable uno ve eso con ciertas dudas entonces de la estabilidad política te diría a lo mejor que haya dos espacios ahora desde el punto de vista más político de corto plazo vamos a hablar de plata bueno por eso a Cristina que le conviene que haya tres partidos o dos a Cristina conviene ganar si obvio y yo creo que ella gana más con una polarización que con una situación de fragmentación como la que tiene o sea que le convienen dos bueno ya sabemos que en la capital Michetti sin Macri no gana pero de repente todo este fenómeno de Michetti si es que es un fenómeno ¿lo puede afectar a Macri? ya le hemos recién con Ricardo de eso bueno la verdad que ahí hay un enigma yo creo que Macri se juega por Horacio claro que es amigo mío ahí no tengo demasiada objetividad porque es mi amigo pero uno trata de ser analista a pesar de eso ¿vos sos de Racing también? no pero soy amigo Horacio es el club de los pelados ah está muy bien ahí lo que tenés eso creo que Mauricio se juega por Horacio viendo los números y la verdad que está muy pareja la elección y si bien Gabriela es la más carismática obviamente tiene una instalación nacional Horacio está muy identificado con la gestión de la ciudad y efectivamente fue un pilar fundamental y tiene un aparato y tiene un aparato político no menor entonces el riesgo de Mauricio ¿cuál es? bueno efectivamente salir debilitado si gana Gabriela pero al mismo tiempo él tiene un gran beneficio porque esto es una crisis de crecimiento en el PRO el PRO era un partido basado en la ciudad de Buenos Aires ¿sabes que no lo creo eso? ¿sabes? no lo que digo es que a ninguno que le pase lo que le está pasando está contento con eso no no estás contento pero en política ¿cuándo estás contento? ¿cuándo ganás? únicamente entonces el PRO ahora y Mauricio me parece dando los primeros pasos de un partido nacional donde tenés líos en todos los distritos los radicales todos lo conocen bien porque es un partido centenario pero si recién estás dando esos pasos tenés líos en Entre Ríos obvio en Córdoba siempre hay líos en Córdoba en Santa Fe desde que existió Santa Fe hay líos políticos cada provincia son las situaciones locales pero parecía una escuelita el PRO con Mauricio de director donde todos tocaban más o menos tocaban pero en fin seguían la partitura eso es una pyme cuando el PRO de una pyme que ganaba en la ciudad podías mantener eso ordenado cuando sos un partido grande la política es así y tenés esos riesgos y me parece que si a Mauricio le sale todo bien va a tener realmente reputación de haber resuelto una interna yo creo que él gana credibilidad hacia afuera tenés que negociar en Córdoba entre Mestre Aguadi y compañía juez soy capaz de claro de pegar un reencazo yo creo que es importante está construyendo autoridad nacional el Astana no tiene esa reputación era un tipo que gerenciaba bien era un buen gestor pero si en Boca manejaba la barra brava pero la gente no tiene no tiene tanta información yo creo que yo creo que es más fácil manejar la barra brava de Boca que la poética argentina en el caso de Mauricio y según tus tus sondeos obviamente algo le tiene que sumar pero le significó verdaderamente un respaldo importante el acuerdo con esa porción del radicalismo de Sanz ese acuerdo con Elisa Carrió hay dos maneras de darlo la manera si querés optimista es está construyendo una coalición solo el pro no puede llegar en Argentina tenés líderes sin partidos partidos sin líderes y esto lo que trata es de generar una especie de digamos unidad entre un partido que tiene una red en el interior y Mauricio que tiene una buena candidatura pero le faltan esta construcción territorialmente diversificada ahora tenés una mirada crítica el radicalismo es un partido que de año 28 no terminó la gestión 1928 es un partido que tiene una sola gobernación que es Corrientes es un partido que no tiene fiscalización en los distritos te diría más masivos en el Gran Buenos Aires entonces me parece que Sanz hizo una buena negociación porque vende caro una red partidaria que está bastante disminuida entonces pero para eso lo tienen a Moyano bueno por eso tenés que salir a comprar las redes complementarias digamos que ese acuerdo se hizo mucho antes que el acuerdo con los radicales por supuesto es menos mostrable que el de los radicales pero es más útil probablemente y más caro y más caro pero yo creo que más caro es no tenerlo más caro porque fiscalización tenés que tener claro bueno Michetti también parece que tiene fiscalización gremial no creo que de Moyano pero sí de algún otro sector del sindicalismo así es es muy versátil son redes que están en la política y que pueden eventualmente acercarle fiscalización veremos cómo funciona pasemos un momentito a los otros dos uno es Scioli sin pensar en la autonomía en la independencia de Scioli Scioli si quiere ser candidato puede ser candidato del Frente para la Victoria porque si se presenta aún sin la voluntad de Cristina o en contra de la voluntad de Cristina no habrá juez que no diga que no se puede presentar eso está claro puede ocurrir eso es cierto lo pueden cascotear sacarle unos chichones y también puede ocurrir que si decide desertar vaya a un partido que ya tiene registrado también para sí así es pero no va a hacer nada de eso no dudo él dice estuve 12 años en este espacio no me voy a ir ahora que estoy tan cerca de ser candidato y apuesta a que y los números hasta ahora le dan razón la verdad que la diferencia entre el Randazzo es significativa porque perdón hay una digresión porque se ha congelado tanto lo de Randazzo porque le están pasando cosas a Randazzo ahora y a los trenes también como enuncia bueno pero los trenes digamos que era un beneficio yo creo que hay una pelea una tensión si querés en el PJ sobre todo en la provincia de Buenos Aires es un partido que no está acostumbrado a las primarias a las internas y genera dudas la posibilidad de que esta fragmentación y liderazgo se replique también a nivel local y generen varias listas hay intendentes precavidos que controlan todas esas listas otros que no y son equilibrios muy sensibles los intendentes son casi gobernadores de la década del 80 tienen mucho poder mucha gente mucho dinero pero ahora van a tener que aceptar que la señora les ponga a los muchachos de la cámpora bueno están cobrando hay una compensación ella impone pero su poder cada día es menor y todo el mundo lo sabe incluyendo ella pero las partidas de los subsidios son indudablemente son incólumes es así bueno el dinero ordena los americanos tienen ese dicho money talks en la plata hablan es así en consecuencia el teorema de que si a ella le va bien a Scioli le va mal y el teorema de que si a ella le va mal a Scioli también le va mal no vale no creo no creo yo creo que ahí tienen mucho más para ganar ambos si cooperan que si confrontan pero al mismo tiempo hay algo que se llama el ADN o la personalidad y creo que Cristina no puede muchas veces reprimir su necesidad de efectivamente demostrar poder y Scioli es una de sus víctimas pero no es la única no obviamente no, no, claro además ella se especializa pero hablando de ese tema justamente de ella ella por ejemplo provoca verdaderamente una suerte de repulsa en ciertos sectores medios de la sociedad argentina que es supongo que tratará de cautivar o no de acuerdo a su personalidad en los próximos meses así es pero lo cierto es que de repente uno mira encuestas y más allá que sean del gobierno o no del gobierno registrás que hay como una suerte de no digo de admiración pero sí de reconocimiento a esa imagen tutelar si querés autocrática de Cristina pero lo cierto es que ella mantiene conserva algo que en la capital federal se le niega cruzando inmediatamente la general Paz más o menos pero después ya digamos en el pobrerío tiene un alto significado sí es así yo creo que hay varias lecturas de eso Roberto hay una lectura estrictamente de economía política y es que nunca el gasto público fue tan alto nunca la cantidad de empleos públicos fueron tan altos la cantidad de planes sociales hay una parte material si querés de ese vínculo que ella desarrolló con un segmento de casi 30% de la sociedad pero hay otro elemento que yo creo que es muy significativo y es que ella demostró ser una persona con resiliencia diríamos en la cancha con aguante y es así en situaciones muy complejas incluyendo la muerte de su marido situaciones de crisis políticas derrotas electorales bueno la verdad que pudieron acomodar las cosas como para recuperarse y eso no es algo menor porque en la Argentina hay una tradición de liderazgo fuerte o de admiración al liderazgo fuerte y Cristina cumple con algunos de esos requisitos incluso esa necesidad de utilizar el poder permanentemente eso yo creo que no sé si admiración pero si respeto es algo que uno ve en un segmento amplio de la sociedad y la verdad que sus adversarios políticos no la sacan de la carrera todo lo contrario la pregunta es por qué los adversarios políticos no le responden a Cristina porque uno ve que de pronto ella después vos me dirás si ella siendo tan particularmente dura se beneficia o no con la gente pero lo cierto es que ella es a veces agraviante ofensiva con sus rivales descalificadora ¿por qué ni Massa ni Macri ni el propio Scioli responden le contestan con el hay algo que viene del marketing político que te dice que mejor no contestes las agresiones que no paga aparecer como alguien agresivo cuando lo que buscas es diferenciarte esa figura agresiva y aparecer como conciliador como alguien que fomenta el diálogo sea eso genuino o no o sea que vos por ejemplo como consejero decís que hay que ser un maricón no yo no soy consejero no pero digo digamos poniendo la figura esa tampoco maricón yo creo que es una si querés sacarlo del sistema confrontación no confrontación hay hábitos de concertación democrática de diálogo básicos en cualquier sistema político hasta en la Argentina del pasado te consta Perón y Balvin dialogaban digamos al final primero Perón te ponía preso claro pero después como Cristina si ya no metió preso a mucha gente algunos sindicalistas solamente pero si no pero digo hay algo interesante porque si salís de esta idea de que demuestro poder o capacidad política confrontando y ves como se gobierna el mundo digamos el mundo se gobierna también dialogando o sea la confrontación es necesaria en política probablemente pero no es el único método y Cristina abusa un poco de eso si el peronismo este peronismo federal digamos tradicional antiguo si querés o moderno sabrá Dios no nos termina de conocer del todo nunca vamos a definir bien el peronismo así que si eso se llega a aglutinar inclusive a separar del frente para la victoria significaría un golpe para mira Cristina tiene una relación simbiótica con el peronismo porque no puede prescindir de él no es que lo quiera yo creo que desde la vieja tradición digamos del pejotismo de los 80 o anti pejotismo toda su generación tuvo una relación más bien conflictiva con la parata y esto no cambió al contrario pero ella no gana ni fiscaliza una elección sin ese viejo aparato hoy el famoso intento de unidos y organizados la cámpora la colina el movimiento de Evita etcétera etcétera fracasó como tal terminó desunido y desorganizado y frente a eso el pejota tiene un poder no menor con lo cual esto es una amenaza significativa para ella en la medida que se expanda si es lo que es hoy me parece que no es lo suficientemente contundente como para generar mucho ruido pero cuidado hay que ver que pasa en abril abril es un mes clave Roberto tenemos primarias en la ciudad de Buenos Aires Santa Fe en Salta Mendoza y elecciones al gobernador en Neuquén en total es el 25% electorado y ahí se marca una tendencia es una tendencia significativa y la tendencia hacia adelante es por el cambio o la continuidad bueno es interesante porque hay un segmento de la sociedad que quiere continuidad que es más o menos 20% un poquito menos y hay casi el doble un poquito más que quiere un cambio un cambio importante ¿no? el problema es que esa gente que quiere continuidad tiene un candidato pero esos votos no alcanzan para llegar a la segunda vuelta con lo cual el oficialismo tiene que ser autocrítico tiene que tener un candidato que diga y la inseguridad algo tenés que criticar si no con eso no llegás y la gente que está por el cambio está bastante dividida hay un segmento que va con Mácrito hay un segmento que va obviamente con Maza otros que van Altamira Margarita son más pero no hacen goles bueno porque están muy fermentados todo el mundo tiene que tratar de cazar en un zoológico complejo de gente que dice algunas cosas y otras no muchos son ex votantes de Cristina si sos muy agresivo perdés esos votantes porque no hay que aparecer como diciendo y voté algo que después significó algo totalmente diferente así que por eso vas a tener oficialistas más o menos autocríticos y opositores moderados te agradezco te doy el angelito yo traje un conejo porque en la política siempre sale un conejo de la galera y es un conejo obviamente de Pascua lo estamos esperando hace mucho tiempo no voy a hacer la historia de Ricardo López Murphy solo quiero decir que quiero que él me diga la razón de tu elección personal para tomar un poco de distancia de la política digamos bueno yo creo que muchas veces me presenté a elecciones y las últimas veces no me fue bien eso me parece que que es un factor ah te descorazonaste no pero ese factor juega o sea tiene que haber respaldo para que uno pueda proseguir en esa tarea hubo razones de salud he tenido problemas de salud serios y eso me obligó a a dedicarme a mi mi salud y también es cierto que tengo cierto escepticismo sobre el estilo que la política tomó en los últimos años así que una combinación de factores cuando hablas de eso estás hablando del gobierno pero también hablas de los otros candidatos yo digo el sistema o sea me da la sensación que el sistema tiene reglas que no eran las que a mi me parece que son más atractivas para la competencia Ricardo hoy en un ratito empieza un paro empieza el paro por el mínimo no imponible sobre el cual la gente mucha claridad no tiene salvo cuando a fin de mes se da cuenta de lo que le descuentan Melconian dijo que había que sacarlo creo Massa dijo algo parecido Lustó dijo no bueno hay que corregirlo pero no sacarlo para la gente verdaderamente es un impuesto al trabajo o es un impuesto que corresponde pagar salvo en una medida más lógica y proporcional a ver impuesto a los ingresos que es el verdadero nombre que tiene el impuesto a las ganancias hay en todo el mundo eso afecta las rentas que son del trabajo como las rentas que son del capital eso ocurre en todo el mundo hay un mínimo no imponible y hay escalas lo que es paradójico de la Argentina o lo que es lo que irrita me parece a mi que tendría una resolución institucional y política muy sana es que eso depende de la voluntad de una persona el Congreso le ha delegado a la Presidenta de la República la posibilidad de arbitrariamente modificar el mínimo y las escalas o no hacer yo creo que la solución de este tema tendría que ser que el Congreso retome ese tema y establezca el mínimo imponible y las escalas y un sistema de indexación como tienen las jubilaciones y las pensiones o sea que el hecho de que haya inflación no altere violentamente tu tasa de tributación o sea hoy por ejemplo gente que no pagaba puede empezar a pagar y eso creo yo que genera un clima de arbitrariedad entonces a mi me parece que si hubiera un sistema con un mínimo no imponible con escalas que yo creo que tiene que ser más alta porque obviamente la inflación las ha llevado a un nivel ridículo me da la sensación de que si el Congreso tomara esa disposición el Congreso no lo va a hacer ahora la razón es porque ella no trata de modificar esto lo ha tomado como algo es difícil eso yo no lo entiendo bien porque es muy conflictivo el tema pero me da la sensación que el gobierno necesita desesperadamente estos ingresos y se está agarrando de ello cuando vos hablás de que ya estás entrando en el capítulo por más que estés medio retirado etcétera y que uno te quiera creer más porque no tenés interés político pero ya estás entrando para el gobierno en el capítulo del que está anticipando una especie de bomba de tiempo que va a dejar este gobierno de tiempo o no una bomba explosiva que va a dejar con un reloj en marcha y además alguien que en alguna medida está planteando la posibilidad de la devaluación o sea que sos un repugnante devaluador para el gobierno a ver veamos que tres cosas uno tiene que ver cuando analiza la macroeconomía de un país como el nuestro el primero a donde vamos la economía se forma de expectativa entonces lo que uno sabe es que va a haber un cambio de gobierno y unos y otros han sostenido que el esquema organizativo que tenemos incluido el CEPO va a ser eliminado algunos inmediatamente otros en 100 días pero digo va a ser eliminado eso no se necesita mucha ciencia para saber que dada la represión que ha habido de las operaciones cambian eso implica una importante devaluación eso creo que está fuera del debate perdón me quedo me quedo con el título importante de devaluación si porque si uno va a eliminar todas las restricciones que están operando en las importaciones en los pagos al exterior en el acceso de los ciudadanos al cambio a monedas extranjeras ahí hay todo un mecanismo restrictivo que obviamente reprime la demanda si uno libera eso eso va para ponerlo en número este paticinio tuyo porque uno está acostumbrado a que en la Argentina devalúan el 30% y todo sigue igual o que bueno no fue así cuando fue lo de Dualde pero de cualquier modo ¿de qué escala estamos hablando importante? estamos hablando de una corrección importante porque las represiones han sido grandes pero estamos hablando también de una escala importante porque hay a ver el tipo de cambio que teníamos con Brasil en julio del 2011 o sea justo antes de las elecciones yo creo que fue muy decisivo para el resultado electoral es un tipo de cambio que es el doble del actual es decir el Real se ha devaluado muchísimo o sea se ha devaluado de unos 50 a 325 con inflaciones que son un quinto de las de Argentina entonces acá hay un desequilibrio con nuestro vecino con nuestro vecino gigantesco que cada vez que ocurrió y el episodio del 99 es muy grave genera una tensión extraordinaria porque con Brasil competimos en el turismo competimos en el comercio fronterizo tenemos una frontera extensísima competimos en la inversión y competimos en exportaciones y importaciones el grueso de nuestras exportaciones industriales van a Brasil es un tamaño han caído han caído 25 no todas las ahí viene el segundo punto el primero son las expectativas es decir a dónde vamos uno tiene que saber a dónde va y eso eso es decisivo en la economía el segundo punto es ahora perdón vos que sos una persona que te interesa la moneda sana y la moneda fuerte extrañamente estás como induciendo en esta época del crimen de Nisman a que haya una devaluación yo no induzco yo simplemente señalo una realidad o sea describís describo y me parece que las conclusiones de esa descripción son obvias segundo lugar un país que es una economía pequeña en términos del tamaño mundial menos del 1% 06 del producto mundial lo que pasa en el mundo es muy importante para nosotros acá hay dos novedades el euro una es lo que pasa con Brasil pero también la brutal devaluación que ha tenido el euro y el rublo nosotros enviamos buena parte de nuestra producción a Europa y a Rusia y competimos con Ucrania todas esas monedas han devaluado de una manera muy significativa nosotros disfrutamos en los 10 años anteriores de un euro que estaba entre 1,40 y 1,60 o sea eso está hoy digamos o sea que digamos el pecado del gobierno de Cristina de Kicillof es estar atado al dólar bueno parece gracioso ahí viene un tema que es importante si uno mira todas las monedas del mundo creo que excepto el franco suizo y el peso argentino todas las monedas han devaluado frente al dólar bueno la Argentina devaluó también 30% pero digamos nuestra inflación es mucho mayor que la devaluación nosotros en términos reales estamos apreciando contra la moneda más fuerte del mundo entonces no es es que tenemos una economía más sana que Estados Unidos bueno eso es una interpretación me parece atrevida si yo diría fuera de los de los parámetros razonables pero bueno yo digo entonces tenemos esas devaluaciones y hemos tenido otro aspecto que es muy significativo para nuestro país que es una dramática caída del precio de las commodities o sea las commodities han caído 30 35% eso también influye es decir los parámetros que condicionan nuestra economía es decir los factores que están fuera de nuestro control que fueron extraordinariamente favorables se han vuelto de favor perdóname me estás hablando como si fueras del equipo de Kicillof para decirme que la culpa de lo que nos pasa es por lo que pasa afuera vos viviste una situación espléndida maravillosa con precios que no sé si tenían que estar donde estaban y te rifaste la plata si hubieras tenido un fondo de contingencia enfrentaría eso es cierto pero yo estoy diciendo estoy mal en tratarte de Kicillof absolutamente yo digo reconozcamos un hecho objetivo el viento de cola se ha convertido en un viento de frente eso me parece a mí que es objetivo si hubiéramos actuado de manera distinta en el pasado y si Brasil hubiera actuado de manera distinta probablemente nuestras tensiones hoy serían mucho menores o sea si hubiéramos seguido al primer economista de la historia del mundo no fue Adán Emé fue José el asesor del faraón el que le decía las vacas gordas ahorra las vacas flacas desahorra esa realidad de no haber actuado de esa manera tanto nosotros en mayor medida como nuestro vecino ha generado una gran vulnerabilidad y por último la política que sigue el gobierno es decir va a intentar llegar a las elecciones yo diría con una política fiscal muy expansiva creciendo el déficit y gastándose las reservas nadie cree que van a llegar ahorrando reservas el concepto de ahorro me parece que es la mentalidad que hay si uno suma esos tres factores a donde vamos los parámetros externos y la política del gobierno uno ya sabe el resultado entonces dado eso me parece a mi que vamos a tener una tensión muy grande la pregunta crucial la hiciste en la introducción y es muy simple es cuando la gente decide que no le conviene estar más en peso eso es una pregunta muy difícil de contestar los economistas somos muy buenos para explicar el pasado malo para predecir pero perdóname pero la gente ya sabe que no está en pesos porque la economía está como en patacones hay una cantidad inmensa de pesos frente a las reservas libres que tenés claro por eso digo en realidad ya no son pesos son como patacones que te los aceptan pero vos con esa plata no podés digamos hay 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 una una masa de liquidez enorme disponible que por ahora la gente considera y apuesta y por eso el mercado marginal no 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 está no está picante o acaldeado y yo creo que eso tiene que ver con ciertas expectativas ahora cuando estos estos elementos se van a juntar y alguien toma una decisión es muy difícil de predecir pero a mí me parece que a medida que nos acerquemos al periodo electoral la tensión va a ir creciendo y no digo nada que la gente no sepa pero si digo hay razones muy poderosas para que esa tensión sea muy alta es decir yo creo que hacia agosto hay se va a sumar a la incertidumbre de política la la acumulación de desfasajes económicos eso me parece que que es una situación ahora lo curioso es que gente digamos más avivada que nosotros que son los que operan en el mercado financiero por ejemplo están como comprometidos con que la situación no se va a modificar no va a tener ningún tipo de situación crítica vos no lo ves así bueno eso no parece realista a ver no parece realista pero juegan la plata eso es verdad yo digo ¿por qué no parece realista? pues yo digo yo miro hacia adelante los próximos años de Argentina uno puede pensar que los precios de las commodities van a recuperar los excepcionales niveles que tuvimos yo creo que no yo no veo no conozco un solo estudio que dé ese más a mí me parece que el crecimiento del mundo ha dejado de estar liderado como estuvo en los años de nuestras circunstancias muy favorables por China ha comenzado a tener otros ejes ese crecimiento no digo que China tenga una crisis digo no va a tener esas tasas extravagantes de crecimiento que actuaban como una gigantesca aspiradora sobre Brasil y sobre Argentina bueno pero ahora también siguen ellos también siguen dándole al subsidio es una fiesta también lo de los chinos pero más allá de eso la tasa de crecimiento de China ha cambiado y ese cambio influye sobre los precios de las commodities y ese es todo mi punto yo no veo en los años siguientes eso segundo Brasil tiene una crisis muy compleja olvidémonos de todos los problemas que tienen que ver con Petrobras tiene una crisis compleja porque tiene un déficit en cuenta corriente o sea necesita tomar del exterior algo así como 90.000 millones de dólares por año eso es una cifra enorme eso lo tiene que corregir y lo está tratando de corregir cuando los precios bajaron esto es es como si yo te planteara a ti adelgazar ahora o sea es una tarea esta noche pero yo lo que quiero decir es cuando uno está acostumbrado a ingestas importante rutilante reducir drásticamente eso es injusto cuando los precios bajaron es como si a la gente cuando sus salarios le caen le decimos ahora tenés que ahorrar más es muy duro eso entonces ese es ese proceso de Brasil dejando de lado el problema de Petrobras y los escándalos de Borussia ese problema generaría una tensión política extraordinaria como la que hay en Brasil agregar lo de Petrobras y es natural que uno piense que Brasil va a tener años difíciles ahora eso digo cuando uno hace proyecciones sobre el futuro yo no veo de donde va a salir nuestros recursos que no sean de aumentos de cantidades es decir aumentos de cantidades aumentos de cantidades necesitan precios adecuados necesitan reponer los estímulos necesitamos que ingresen capitales no a comprar un bono sino necesitamos que venga capitales a crear infraestructura de trabajo eso requiere estabilidad de la regla de juego requiere previsibilidad requiere gobernabilidad requiere insumos que no son sencillos que lo logremos ojalá lo logremos no hay no estoy diciendo que hay un problema terrible como hubo en el 99 en el 99 esto es bueno explicar en el 99 los precios de hoy son precios excepcionales nosotros enfrentamos situaciones en el gobierno de la alianza donde los precios eran la mitad de hoy o sea había las tasas de interés eran digamos 30% más 6% contra 0,25% o sea nosotros teníamos Brasil con un tipo de cambio que era yo diría un poquito más bajo que el de hoy o sea era una situación una tormenta perfecta hoy no es una tormenta perfecta pero no es la circunstancia que generó que hicieras lo que hicieras te iba bien porque tenías un viento de cola que te llevaba te pido dos reflexiones breves a partir de esta pregunta Brasil tiene un problema parecido al de la Argentina más más o menos este tiene el mismo proyecto social que tiene la Argentina digamos que van del brazo Dilma y Cristina ahora Dilma elige a un señor de Chicago un tipo que dice vamos a ajustar no vamos a gastar más en lo que no corresponde gastar y acá se alujo de observar la eficacia de la presidenta yo no recuerdo un ministro en la Argentina que corrigiera al presidente y acá es al revés ¿me explicas cómo es? a ver Brasil no ha hecho las cosas que nosotros hicimos y nosotros no hemos hecho las cosas que hizo Venezuela y Venezuela todavía no hizo las cosas que hizo Zimbabue eso es cierto ahora el rumbo va a aparecer va a aparecer yo creo que en Brasil hay un esfuerzo importante de la conducción con gran respaldo de la presidenta al ministro que sea el lujo de enmendarla en público eso es una cosa que yo nunca había visto pero digo ahí hay un esfuerzo ahora creo que la situación política la narrativa esto que es tan importante en estos regímenes que es eso que actúa simbólicamente el relato esa convicción colectiva está totalmente en crisis porque le están diciendo los vecineños lo que hicimos no estaba bien ahora tenemos que hacer una corrección de la gran siete eso pone en crisis acá no lo van a decir nunca a ver los hechos son testarudos si uno se pone terco frente a los hechos los hechos lo obligan a uno a reconocer los problemas yo creo que los hechos son testarudos entonces esa idea de que si uno niega los problemas los problemas se resuelven o se pueden ignorar no es cierto eso no es cierto eso nunca nunca ha funcionado bien yo no estoy haciendo tampoco una una profecía estoy tratando de juntar elementos que me parecen muy objetivos y me parece que los actores sociales en algún momento van a mirar van a hacer esa cuenta que en alguna medida que señalas que todavía no han hecho te doy el angelito espero que vos me des tu último libro ahí está al cual vamos a obsequiarlo al que le escriba y así corriendo le pregunto vos Ricardo en una época de tu vida anotabas todos los fenómenos de corrupción que veías en la Argentina en una especie de libretita ahora cómo está frente a todo eso bueno los hechos han sido tres tarudos a ver probablemente los en otra época había una menor aceptación social de un escándalo como los que ha vivido Argentina te agradezco le pido perdón a quien nos sigue que es la compañera Cecilia Puig y los veo el próximo lunes muy satisfecho con la reentré del compañero López Murphy y que haya tenido la gentileza de venir al programa gracias gracias Ricardo espero que mi boca nunca se calle también espero que las turbinas de este avión nunca me fallen no tengo todo calculado ni mi vida resuelta solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta gracias 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 gracias